Si eres amante de las bebidas refrescantes y deliciosas, quédate que este video es para ti. ¡Vamos que vamos! ¡Vamos un día con el champ! Y venimos ahora, ¿a dónde más? A la Corriente Cebicherea Nice. Este lugar yo he venido un par de veces, la verdad me gusta mucho, pero hoy venimos especialmente a visitar a un amigo que trabajé con él en mis tiempos de cantinero. Es un excelente cantinero, una persona que le encanta hacer impulsiones súper durciosas. Así que vamos a ver qué es lo que nos espera aquí en la Corriente Cebicherea Nice. Juana, calle Sexta Centro. ¡Vamos que vamos! ¡Vengan! ¡Vamos! 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 Pues campeones, ya saben que estamos en la sección del champiño, el borrachillo. Nosotros estamos con mi compa Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Mucho gusto. ¿Qué nos vas a preparar el día de hoy? Es un jamezcal. Ok. Está envasado con jamaica, jugo de naranja, mezcal de la casa, limón y poquito de jarabe. ¿Qué tal se pide aquí? ¿Es lo que la gente pide el que más se consume o qué? Sí. ¿Le gusta mucho a la gente? Sí, se vende bastante. Pues gente, vamos a ver cómo el prepán es de abajo. A ver. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va a ser hecho el agujero? Claro que sí. A lo primero le ponemos hielito. Hielito, lo que es. ¿Hasta el tope o la mitad? ¿A la mitad? No, a la mitad. Le echamos una once y media de jarabe. Ok, perfecto. Más que una onza de limón. Limoncito. Puro zumo de limón naturalito. Así es. Pura pulpita. Le echamos once y media de jamaica. ¿La jamaica tiene alguna infusión o es pura jamaica natural? No, es pura jamaica. Aquí la he preparado. ¿Tiene dulce o algo así o no? No. Ok, perfecto. La jamaica natural, ¿viste como vieron ahí? Puro, puro, puro. Mezcal 400 que unimos aquí en la casa. Ese me encanta, ese mezcal son los buenos. Ya hemos tenido dos, tres recuerditos con ellos. Bien sabroso. ¿Qué es ese juguito? Que son tres onzas. Está ganando la tempranía. ¿Son tres onzas de esa? Sí. Ok. ¿Y al último le venimos echando lo que es agua mineral? Ahora de. Ok, pues es la bebida como citrus, refrescante. La verdad me gusta mucho la mezcla que tienen ahí. Ya de acompañamiento le echamos lo que es poquita jamaica y un pedazo de naranja. A ver, vamos a ver. Ahí está la decoración, campeones. Le ponen jamaiquita. Y un pedazo de naranja. Nada más, qué chulada. Algo bello. All right. Este es el jamaica. Pues ahí está, gente, el traguito. Ahora vamos a degustarlo. Eduardo, muchas gracias por todo. Sí. Un placer, cham. Y pues invitamos aquí a la gente a La Corriente. A La Corriente. ¡Shay! Salud. Algo bello. En La Corriente. Aparte de estas bebidas súper deliciosas, encontrarás una cocina de mariscos frías y caliente que no te la puedes perder. Por ejemplo, esta vez yo tuve la oportunidad de probar este delicioso taco de charrón de pulpo y un taco de marlin. ¡Algo bello! Entonces, mis campeones, después de comer, como que es hora de bajar el taquito con una buena bebida. Pues bueno, campeones, pues ya estamos aquí listos, Fabián. Ahora sí que a sufrir, ¿no? Un rato. Un rato. Esta es la parte favorita de las secciones, cuando empezamos a degustar los alimentos de la bebida. Así que lo vamos a darle. Mientras le doy, cuéntame a esta bebida, ¿cómo se les ocurrió? ¿Quién la inventó? Mira, esta bebida nació hace seis años. Fuimos invitados a Monterrey, a un bar que se llama El Tinieblo. Y por parte de esa empresa, fui allá con los misólogos del rancho El Tinieblo, nada más en el Mezcal, que nosotros trabajamos. Y entonces ahí los misólogos nos enseñaron a esta bebida, que es muy refrescante, que es un jamaca fix, por el agua mineral, por las marbujas. Sí, sí, sí. Y es para el verano, para los hitos. La verdad, porque... Y la verdad, es un trago muy relajado. Sí, la verdad que sí, me encanta. Que lo disfrutas mucho. Lo disfrutas mucho y te puedes tomar uno, dos, tres. Por lo refrescante. Por lo refrescante. Fíjate que lo probé, la verdad, la mezcla del citrus, de la naranja, la jamaica y el agua mineral, o sea, le da un tono muy refrescante, más que nada. Ahora, a mí me encantó. Tienen que probarlo aquí en la corriente. Algo bien. La piña, y ahí pasa a un proceso artesanal. Ok. Sí, he visto, fíjate. Sí, he visto esa cosa. Y es una chingonería, es una chingonería. Sí, está chingón, está chingón. Está muy bueno el trago, eh. Muy chingón, eh. Está chingón el trago. Sí, te refresca. Está muy bueno. Está chingón el trago. Esta terraza, la verdad, yo quedé encantado. Aparte de sustitución es adentro, cuando puedes comer cómodamente, tiene esta terracita súper fresca, que a mí me encantó. Pues bueno, campeones, la verdad, estamos súper contentos, satisfechos con la vida que nos preparó aquí. Campeón, 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 la verdad, muchas gracias por todo, es un placer haber conocido a este camarada, la verdad, yo se recomiendo, lo vean, no duden en pedir un trago, porque la verdad, les va a encantar. Entonces, Fabián, es algo que quise la gente, invitarlos de aquí al lugar. Ok, gracias, mi champion, por estar aquí con nosotros, es un placer volverte a ver después de tantos años. Y aquí estamos abiertos todos los días, de lunes a domingo, en la corriente, en la calle Sexta y Madero. Bienvenido, y pásenlo para que hagamos un trago. Ok, pues ahí está Raza, entonces ya saben, nos pueden ubicar en Instagram, Facebook, en todos lados, tienen sus páginas para que lo sigan. Este, no olviden comentar el video, denle like y compartirlo a Raza, para que, para crecer la familia, ya saben, de campeones. Les quiero mucho, Fabián. Igualmente. Saludos. Saludos, bichos. ¡Salud! Y vengan por el juego. ¡Vean! Nos vemos como siempre en unos días más con un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!